Es un placer enorme presentarles a los mejores grupos de México. Producciones Lluvia. Vuela que vuela sin rumbo, vuela que vuela sin rumbo, un alma sin parar. Anda buscando en la vida un alma a quien amar. Solito cantando se va por los horizontes, una canción que compuso para pregonar, su pena y dolor que siente para no llorar, su pena y dolor que siente para no llorar.